Esteban Quiroz, vaya clase de cierre de temporada, Tigres viene de atrás, le regala un triunfo al público y se mantiene con aspiraciones para el primer lugar. ¿Cómo te sentís el día de hoy, Esteban? Pues muy confiado al agarrar el turno. Ya lo bañaron, ya lo bañaron, fue ese otra vez. Ese y ese. Adelante, Pablo. Adelante, Esteban. Muy confiado al agarrar el turno y tratando de hacer un buen contacto, ya que tenían 3 y 2. Y agradecido con el equipo de darme la oportunidad esta. En lo personal, una gran temporada para ti, Esteban. Te ganaste a pulso la titularidad, 35 carreras producidas, respondes a la hora buena. ¿Cómo te sentiste tu temporada de graduación, Esteban? Muy bien, muy contento, agradecido con la directiva por darme la oportunidad y tratando de dar el 100%. Como ves, al equipo de cara a la postemporada van a ser duelos difíciles, no hay rival pequeño, todos han demostrado buena pelota, pero el equipo se ha armado de buena manera, Esteban. Sí, el equipo está muy conjunto, tratando de dar juego por juego en el playoff y vamos a estar dando el 100% para ganar victoria por victoria. Una noche por demás emotivas, se retiró el número de José Luis Ibarra, todo el equipo lo quiere, la afición, ¿cómo lo vivieron como jugadores, Esteban? Pues, felices por haber retirado el número del pájaro, ya que es un emblema para el equipo. Enhorabuena, Esteban, un mensaje para toda la afición que estuvo toda la temporada aquí en el Beto Vila, para quienes nos siguen en todo el país a través de Sky Sports. Pues, que sigan viniendo y que vamos a dar el 100% en el playoff. Enhorabuena, Esteban Quiroz, el jugador más valioso de la noche, Tigres, se lleva la victoria. ¡Gracias!